Oh, linda Arequipa, la novia adorada, que bella y esbelta, vestida de blanco, te veo al pasar. Con tu prometido, el mister dormido, invidente y mudo, te estrella en sus brazos por su majestad. Con tu prometido, el mister dormido, invidente y mudo, te estrella en sus brazos por su majestad. Todos los poetas, que notas floridas, han tejido notas por regalarte la barra sanupcia. Y en tu prevenciosa, guardas tus azayas, para arreglarles a los brazos que están por llegar. Adiós, ciudad blanca, caro becha pincel. Adiós, señor mística, seas feliz en tu luna de miel. Adiós, ciudad blanca, caro becha pincel. Adiós, señor mística, seas feliz en tu luna de miel. Adiós, ciudad blanca, caro becha pincel. Que seas feliz en tu luna de miel. Montonero, arequipeño, ahora que acabó la guerra Ahora que acabó la guerra Guarda tu viejo uniforme, galonado con heridas Galonado con heridas Han luchado en bandolera Por tu divisa y caudillo Pero es preciso que ahora Retornes a tu morena Pero es preciso que ahora Retornes a tu morena Ay, así me gusta el cholito Cholololo, picantero Dale, dale, dale un besito A tu encantadora prenda Y brinda con arrogancia Por tu preciosa morena Y brinda con arrogancia Por tu preciosa morena ¡Viva Arequipa! ¡Feliz aniversario! Este es nuestro homenaje a los dábanos Tu orquesta, la réplica ¡Viva la avenida! ¡Fuerza Arequipa! ¡En tu día! Hoy es el gran día Día de mi hermana Hoy es el gran día Día de mi hermana Hay que festejarla Con todita el alma Hay que festejarla Con todita el alma Toda esa alegría Cantan los silgueros El sol brilla más Toda esa alegría Cantan los silgueros El sol brilla más Por nuestra hermanita ¡Viva la avenida! ¡Ey! ¡Fuerza! ¡Fuerza Arequipa! Así bailamos nuestro aniversario Como fue el characato El silencio de una noche Río de Arequipa Ya vas calmando ¡Calmando! Al silencio de una noche Río de Arequipa Ya vas calmando ¡Calmando! Al ruido de unas cadenas Chola Arequipeña Te vas, me dejas llorando Te vas, me dejas llorando No corremos a que seas Chola Arequipeña Me estáis engañando Engañando No corremos a que seas Chola Arequipeña Me estáis engañando Engañando No te subáis nada arriba Chola Arequipeña Te vas, me dejas llorando Te vas, me dejas llorando Oh, 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 oh Preparados Preparado a todo el mundo Toda nuestra tradición, costumbres y cultura En nuestro mes de aniversario Fuerza de Kipa Y Arequipa para el mundo Aquí estamos juntos Para celebrarte Nada me impedirá Poder abrazarte Aunque esté muy lejos Nada me complica Quiero que bailemos Con tu orquesta La réplica Porque está la réplica Y Arequipa para el mundo Somos tus hijos Arequipa Fuerza Arequipa Mes de agosto Mes de Arequipa Chancame, chancame Apoyar Chancame los huevos Apoyar Diciendo los chancas Apoyar Quédate con ellos Apoyar A mi amor yo pinto Apoyar En un lacayote Apoyar Los que me aborrecen Apoyar Este es mi amor Gracias Arequipa Este es nuestro homenaje A ti en tu día Homenaje a los cábalos De tu orquesta La réplica Este es nuestro homenaje Gozamos Gozamos Bailamos En casa Nos preparamos Porque Aceleramos 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 Aceleraman Aceleram Gracias por ver el video.